T-Rack, la verdad es que hemos tenido quizás alguna sorpresilla, ¿no? Por lo menos en cuanto a las predicciones de lo que nosotros imaginábamos. Para algunos, para ti no. Como por ejemplo, la victoria de UCAM, pero para todos quizás la victoria de Baixo. Ya bueno, pero es que ya sabemos que a ti te gusta darle bien a Koi, entonces había que ponerlo. Yo me he buscado tirar ahí el triple pensando que la mayoría iba a poner el líder y al final me alegro de que todo el mundo haya hecho pleno con Koi. ¿Cómo? Pleno de solar, me refiero. Yo también estaba, había tirado el triple. Yo también, lo verdad. Claro, sí, sí. Aquí somos todos Stephen Curry. Bueno, a ver, de hecho… Bueno, igual no porque no entra el triple, pero bueno. Hacía como dos jornadas que no ponía. Fíjate. Mi defensa. Claro, la de Lech y la otra de Lech. No, no, no. La de Movistar Raiders y otra más. Claro, ¿cuál era la otra? Espérate, a ver, a ver. Está con la chuleta, yo sé cuál es. Empieza por U y acaba por K. No, Ucam. No, pues contra Ucam, posiblemente pudo. Ah, o sea que sí, efectivamente, la última jornada también puso a Koi. Se caen las caretas. Se caen las caretas. Pusimos a Koi. Pues Champi y tú y yo pusimos a Koi. Sí. De verdad, los únicos que acertamos. Los últimos, los únicos que acertamos. Juraría que yo también la puse, pero no me acuerdo. De todas maneras... Bueno, es igual. Nada, nada, acaba de quedar expuesto. Nosotros que nos centramos con los Eretis contra Raiders, donde el draw ya va bastante avanzado, tenemos una composición muy de pokeo, que recuerda precisamente la que ha jugado el conjunto de Koi en el mapa anterior. Mientras que los chicos de Raiders, con una composición que quizás les caracteriza también bastante a ellos, es el hecho de que tienen Sejuani, Nautilus y Aphelios. Un nega de Carriz, el que puedes jugar, pero sobre todo muchas herramientas de iniciación para forzar escaramuzas. Y recordemos que de aquí sale el que irá segundo en solitario cuando cerremos la jornada, que es después de este partido. Vamos a ver quién lo consigue. De momento vemos los Vans, Azir se queda afuera, Brown también desde el lado de Movistar Raiders, que tiene que quitar un campeón más. No sé si seguirán castigando la Champions Pool de supports o irán a por otra cosa, porque de momento lo que han enseñado los Eretis es la de Carri, el jungla y probablemente el midlaner. Va a ser Poppy, que está últimamente siendo cada vez más popular. Desde luego, parece ser que se está quedando como uno de los toplaners fijos en el meta, o por lo menos que a lo mejor en ese tierá aproximadamente del meta de la toplane, pues que lo podemos ver de vez en cuando y que según contra qué composiciones funcionan las mil maravillas. Así que de momento, oye, pues lo prefiere dejar fuera el equipo madrileño de Movistar Raiders. Recordamos, por cierto, que Laida ganó el equipo de los Eretis. Así es. Con ese draft, no os acordáis del Nocturne de Isma, que sí que es cierto que a priori en la primera jornada nos llamó mucho la atención. Luego Nocturne, como más o menos encajó bastante en el meta de la jungla, pero sí que nos llamó bastante la atención, ¿no? Un poco ese draft que sacó el equipo de los Eretis. Luego se volvió un poco más meta, pero sobre todo creo que fue la contundencia con la que ganó el conjunto de los Eretis esa partida. Si no me falla la memoria, en esta ocasión Raiders que va a tener muchas más herramientas para fuerzas jugadas comparada con lo que fue aquella partida. Pero vimos una cara de los Eretis muy diferente en el pasado jueves, donde jugaron una partida lenta, extremadamente lenta, contra el conjunto de Giants. Pero ganaron en 28-27 minutos con seis asesinatos entre los dos equipos en total. Con lo cual, mucho League of Legends táctico el que desplegó los Eretis. Y aquí van a hacer una elección también bastante táctica, que es el caso de Casante, la parte de arriba que está hasta las trancas, con lo cual tampoco hay que pensárselo demasiado. Y podrían cerrar con un Tankange que está un poco desaparecido, pero que contra la iniciación que presenta el conjunto de Raiders con la ulti de Sejuani y con los ganchos de Nautilus, puede encajar perfecto una vez llegues a nivel 6 y desbloquees el de Borat. Sí, y además al lado de Varus, una Golden que hemos visto a lo largo de los años muchísimas veces. Lo acaban fijando Movistar Reds que tiene que desvelar por lo tanto ahora cuál va a ser su top laner. A ver que aquí va a tener la elección, el counter fake desde el lado rojo. Podría ser Gwen, que sale a veces como respuesta, ¿no, Casante? Vamos a ver, también podríamos callar Jax. Le gusta mucho a Marky, por eso lo he dicho. NAR también es uno de los campeones. Este sí que le gusta a Marky, ¿eh? Sí. Así que, ¿los gatitos? Bueno, no, el NAR en concreto, porque acabó siendo una... Sé que te gustan las gatitas, Mellado, pero relaja un poco, que todavía estamos trabajando. Pero ahora mismo hay que tener en cuenta también el hecho... Hoy te ha tocado, tío. Últimamente, más aún, de hecho. Antes el pavo estaba pensando en Canarias, cosas... Bueno, banderita de Canarias en el nombre, Mellado te agrega. Mentira, mentira. Sí, 100%. Escúchame, escúchame. Haces banderita de Canarias en el nombre, follow. Me llamo Víctor Fernández. Hombre, a mí me vas a cañar. No, me llamo Víctor Fernández. A mí me vas a cañar. No, me llamo Víctor Fernández. No pasa nada, ya sabéis lo que funciona. Fuera de broma, no tengo ninguna amiga canaria. Aún. Que no me importaría tener una. Vale, claro, estás diciendo que quieres tener una. No, no, no. Te digo más, no tiene terra porque tenía y las ha perdido. Por algo se va. Mentira, 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 mentira. Yo solo digo otro madrileño más veraneando en la playa. No, a mí las Canarias, las Islas Canarias me encantan. Las Islas Canarias me encantan. Menos mal que has especificado. Sí, sí, no, porque ya veía yo. Las Islas Canarias me encantan. Y de hecho, me encanta veranear ahí. Mira, de hecho, hay alguien en el chat que dice Las Canarias son gols, no has especificado. Sí, bueno. Lo ha dicho Laura. No sabemos a qué se refiría. Bueno. Bueno. En las predicciones de Mau, división de opiniones. Igual que en la interpretación de las palabras de Jaime Mellado, que él ha ido como Vistas Riders, pero hay división. Hay unos cuantos. El público, por ejemplo, y ya hemos ido con Heretics y alguno más había por ahí, aunque se me ha escapado exactamente quién ha votado, qué cosa. El partido más dividido en predicciones de la jornada de hoy, si no me equivoco. Sí, no sé de extrañar, yo creo, ¿no? Se enfrentan dos de los favoritos, al menos al principio de la temporada. Para alzar el título, es la reacción de la final de la última temporada, de hecho, de la Superliga, que ganó, si os acordáis, Movistar Riders por un contundente 3 a 0 cuando aquel día el favorito era Heretics. Es verdad. Y de hecho, el único que puso, si no me equivoco, Movistar Riders, las predicciones. Ya estamos. Fue Caster. Y ganó las predicciones. Ya, no me acuerdo. Y ganó las predicciones, sí. Ganó las predicciones. ¿Ah, sí? Me las ganó a mí, porque estábamos empatados. Bueno, mejora. Mejora. Me he dado para lo siguiente. Vamos a ver quién la gana, en el día de hoy, porque hay división de Pineros. Como decía Terracantes, de momento, por lo que vemos en el nivel 1, parece que no vamos a tener acción, simplemente defendiendo, ¿no? Todos los jugadores, las entradas y salidas de sus junglas, así que, oye, nadie quiere liarla desde el principio. Bueno, aún. Que en cualquier momento algo ahora hace flash gancho, ¿eh? Espero que sí. De momento no parece que sea el caso, porque más que nada no hay ningún objetivo. Defensa estándar de las entradas de la jungla del conjunto de Riders, mientras que Eretix, ojo, 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 con el cosplay de J de Gaming en el tag, los chavales, por haberse puesto el icono del MSI, pero solamente han colocado un guardián. Takes Notes. Take Notes. Sí. ¿Os gusta ese lema? Saca nota para el que no sepa inglés. Ya, ¿os gusta ese lema? Es un lema como muy frío. ¿Sí? ¿No te gusta? ¿Cuál te gusta a ti? Sí. A por ellos. A por todas. ¿A por todas? Muy bien, mellado. Muy bien, mellado. Oye, de verdad. Tú solo, ¿eh? No, es que... Tú solo. Es que así lo más pensado. Es que esperaba algo espectacular. Y he dicho, a por ellos, vale. Bueno, lo ha hecho a por todas. Sí, que es lo mismo programa. Sí, sí. De que hay que ir a por todas. Sí, sí. A por todas. A ganar, a ganar. A ganar, ir a por todas. A ganar. A ganar. Verifica que luego vienen las confusiones. Claro, claro. ¿Qué ibas a decir? Que luego vienen las confusiones. Luego me confundo, me confundo. Sí, sí. Habías dicho toda cosa, creo. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Si se confunden aquí en la Bolden. Supa que de momento ha recibido algo de castigo, pero no va a llegar a más. Eso sí va a subir antes a nivel 2 quizá en la Bolden de los Heretics aquí con el siguiente minion. Ahí lo vemos. Así que tienen que respetar el conjunto de Movistar Raiders en el chat. Ya sabéis que podéis votar H, R, T, S, O, M, R, S para votar por vuestro equipo. Pues de momento gana Raiders por bastante, ¿eh? Sí. Bueno, es que de momento habrá votado una persona solo, ¿no? Sí. Démosle tiempo. Bueno, pero esa persona ha ejercido su derecho. Ahí está, ¿eh? Bueno, de momento... De hecho ha sido un amigo de Meya, el primero que ha votado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Ha sido Candice. Exacto. Candice, hombre. Un saludo a Candice. ¿No se quieren Candice? Sí, 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 sí. ¿Todo mío? Sí, amígate Candice. El otro día estaba mi hermano en la LEC. Por cierto, ¿lo visteis? Estaba mi hermano en el público de la LEC. ¿En sí, verdad? ¿Lo viste, no? Sí, lo vi, lo dije, lo dije, lo dije. Ahí estaba, ahí estaba. Increíble, ¿eh? Increíble. No dije nada. A ver si os entraba. Sí, 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 lo viste, lo viste. Me fijé, me fijé. Hay mucha gente que no, pero es que yo me fijo. Ya veo, ya. Elabora. No, no, me fijo en todo. Ya está. Take note. Ah, vale, vale. A por todas. Vale. A partir de ahora, take note, para nosotros, en este streaming, significa a por todas. A por todas, sí, sí. Vale. Vale. Si alguien saque ese mote, a por todas. A por todas. A por todas. Vale. Cada vez que lo saquen, hay que decirlo. A por todas. En plan. Ah, una. Acaba sacarlo. Dejas la frase a medio de hacer, y dices a por todas, y luego continúas. Y continúas. Vale, vale. Alguien que se meta por aquí. Aquí está flipando. De repente, imagínate, entras en el streaming de la LUP. Te quedas loco. Por cierto, se ha colado Isma, ¿eh? Está en el arbusto, no lo estamos viendo, pero Luzor va a llegar también a la polla, así que podremos tener primera sangre y primer dos para dos en la calle central. A ver qué quiere hacer Isma. Sale ahora, flashe, avance retorcido. Cuidado con Suiro. Lo recibe de electrocutar por parte de Fresco. Y Isma que va a recibir también el ralentir por parte de los pimpollos, pero tenemos acción abajo. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí porque Jasputra podría acabar moriendo y es que Subal está golpeando. Ahora gira Marlon que se va a quedar un golpe también. No llega la primera sangre todavía en este partido. Cuatro minutos que llevamos ya. Y ojo con Isma que está llegando hacia la parte inferior del mapa para quizá tratar de buscar un dive. Está Blurthor también por razón. Cuidado que han visto a la cerda que tiene que seguir corriendo. Avance retorcido junto con el destello. Aquí se va a morir. Aquí se va a morir Isma. Primera sangre de Dominus para Jaspectra. Castiga muy bien el intento de dive. Los chavales de Eretix en la parte de arriba les cuesta el teleportar de Suiro. Eso sí que no va a rascar nada. Y mientras tanto Fresco viene el carriz central que va a embujar a la oleada. Con lo cual entre el ganqueo, el baqueo y el teleportar de Suiro se va a quedar un poquito por detrás. Pero a cambio Jaspectra con un Varus que de momento lleva compás letal. Con lo cual no tiene por qué ser de letalidad. Y podría hacerse el static o DPS en general. Esta partida consigue la primera sangre. Lo cual le va a dar 400 de oro. Y efectivamente venía por toda Sisma. Sacando el emote W hacia adelante. Y el combo de CC que ya directamente Raides ha dicho. Mira, apáñate solo porque Álvaro ha tirado el gancho al muro para marcharse. Y hay otra mala noticia. Ha caído la placa, la Bodlin. Pero nadie la ha podido reclamar porque había retrocedido. Tanto Supa como Álvaro. Por lo que esa placa que no hay que sumarla al oro que se ha llevado Movistar Raides. Así que esto va a ser muy pero que muy importante. Mientras tanto veíamos como Luzur perdió bastante tiempo la Bodlin. Finalmente se ha baqueado, ha reseteado. Pero tenemos de nuevo acción Jackspectra que se va a acabar muriéndola aquí. Que va a ser para Supa. Mucho cuidado. Álvaro que se coloca por delante para evitar el lenguetazo. Y esto que debería ser un asesinato doble para Movistar Raiders. Se la reparten entre los jugadores españoles. Una para Supa, otra para Álvaro. Bueno, pues la reparten aquí como buenos amigos. Y ojo con esto porque la Torreta podría haber sufrido algo de castigo. Tenía arma blanca Felios pero no ha querido golpear para ir para base. Y aquí bueno, estaban baqueando Terrac simplemente en un guard. Ya, pero lo está viendo también Jackspectra que está viniendo el rival con el guardián. Hay uno colocado en el arbusto. Entonces supongo que has pensado que… Ojo arriba, eh. Ojo arriba que hay acción. Es a Cassante, el que está tirando los links bajo la Torreta. Ivo que saca la solo kill encima de Marky. Bueno, pues esto le da aire a Heretics. Porque iba a comentar que lo de abajo era un desastre. Teniendo en cuenta que además venía de recolear Supa. Ha pedido pillar el reset y quizás una placa. Pero la acción no para en el carril central. Está todo igualado. Llega también la inversión a Visal por parte del polaco. Por parte de Marlon. Lenguetazo que falla también ahora mismo el support de los Heretics. Dos a dos en el marcador. Y todo completamente igualado en el marcador de oro. El gancho que va a ser bastante bueno sobre el Siluro. Está llegando también el francés. Es Isma. Consigue aplicar el stun. Llega al corazón. Se vería acabar muriéndola. Aquí que va a ser finalmente para el cochinillo. Se la asegura Sejuani. Luzor que no tiene el destino disponible. Y va a acabar muriendo también. Kill para el polaco. Para Fresco. Uy a por todas, dice Isma. Cuarta kill para el equipo azulón. Está muy enchufado el conjunto de riders en este Ligue 1. Que no para de conectar jugada tras jugada. Es verdad que ha cedido un asesinato en el carril superior. Pero todo lo que es de medio para abajo son buenas noticias. Ya Álvaro va a buscar un poquito más. Sí, hombre. Cargando el Jextello. No se va a meter. Ha visto. Ahí voy a dicho. Bueno, esto es una piedra. Este mejor no. En el momento que apareció Casante ahí. La jugada que no tenía ningún sentido. Lo reconocía Álvaro. Y no saltaba hacia adelante. Marquis que está empujando en solitario en la calle superior. Quizá puede reclamar incluso alguna placa. Y ya vemos que hay cuidado aquí en la bolding. Necesita que Álvaro venga rápidamente. Porque si no aquí en cualquier momento se te tiran encima. Álvaro que ha sacado mínimo una kill. Quizás más. Porque ahora mismo no lo podemos ver. Pero lleva un doble buffo. Se ha quedado el doble buffo Álvaro. Pues entonces tiene que ser dos. Ha tenido que ser dos. Sí, estábate aquí. Porque el Jextello va a ser bastante bueno. Y encima pata sobre Jack Spectra. Es un tres contra tres. La inversión a misal que es bastante buena. Mucho cuidado. Porque Álvaro va a acabar muriendo. La primera kill de la jugada va a ser para el capitán Jack Spectra. Para luego que se apunta la tercera. Y Álvaro al final solo llevaba una. Solo que ese doble buffo. ¿Sabes quién lo tenía? Lo tenía Jack Spectra del intento de Daddiff abajo. Como luego lo ha matado Álvaro. Se ha quedado el doble buffo. Vaya lío con los buffos, macho. Ya, ya, ya. Pues sí. La verdad que van y vienen, ¿no? Y aquí veíamos lo que iba. Era el ancla directo a Jack Spectra. Una iniciación que parecía muy buena. Pero, bueno. Es que también es súper importante aquí que la Sejuani sigue siendo nivel 5. Te ha pillado con todo el Maokai. Te ha gastado la definitiva. Y esta es una de las herramientas más potentes que tiene la composición del conjunto de los Eretics. Que cuando quieras hacer all-in siendo riders, la definitiva de Maokai, si está disponible, te puede parar en seco. Pero Isma sigue buscando acción. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Golazo espectacular! ¡Ay, ay, ay, ay! Y Marlon que estaba baiteando abajo. Cuidado, Supan. El 1 contra 3. Lurzor aquí que le mete hacia atrás el pinpollo que le hace mucho, mucho daño. Y Aspetra que lo acaba rematando. 3-1-0. Por el tirador de los Eretics que ya tiene mucha, mucha ventaja. Pues está todo más igualado, ¿eh? De lo que creo que la gente se podría imaginar a por todas, dice Isma. Y la verdad es que me da la sensación de que los Eretics vienen con ganas de revancha, ¿eh? Bueno, perdona. Movistar Raiders no viene con ganas de revancha, pero los Eretics quieren también, bueno, la revancha de la final, ¿no? Quizás uno por lo que ocurrió precisamente en la ida y otro por lo que ocurrió hace escasos meses. Entonces, el heraldo de la grieta, el primer heraldo de Takis, que se marcha para el equipo madrileño, para el equipo de Movistar Raiders. Importante porque parecía por el momento que se lo podía hacer Eretics. Estaba tanteando la zona Evo hace un escaso momento, pero al final las kills van 4-4 en el marcador. Y es Raiders el conjunto que va por delante en el electrónico en cuanto a oro. 500, no demasiado, en parte la mitad de eso es por el propio heraldo, pero podías utilizarlo, por ejemplo, para venir al carril inferior de Ibear con la definitiva de Nautilus. Una vez ya lo tengas disponible e intentar derribar esta torreta con forma más o menos tranquila, sobre todo si cuentas con el apoyo de Ari. Pero de momento solo sabemos que Isma está haciéndose su buffo azul y los campamentos porque se ha quedado un poquito… ¡Ojo! Frescowy buscando Lolin, ha flasheado su hilo, esquiva absolutamente todo y consigue sobrevivir. Aún así se ha quedado un golpe. Frescowy también se quedaba muy, muy debilitado. Y los dos se marchan para atrás sin llegar absolutamente a nada. Todo puntito, ¿eh? De saldarse con casi incluso un uno por uno, ¿eh? Porque Frescowy me da la sensación de que cuando ha flasheado estaba cogiendo el agro de la torreta y hubiese sido una desgracia, ¿eh? Para el jugador polaco, a pesar de todo, seguimos con ese 4-4 en el marcador. Vendaja muy leve, ¿eh? Para el equipo Movistar Raiders, como estamos viendo. Pero es que mucho cuidado porque Yaspectra va bastante fedeado, ¿eh? Está a 35 minios de poder completar ya esa preferencia. Que, bueno, la verdad, a Yaspectra recordamos al igual que el equipo de los Heretics y de Movistar Raiders lo tendremos en Dreamhack Valencia. 8 y 9 de julio hay todavía entradas, así que, oye, si las queréis adquirir, pues están bastante, bastante bien de precio. Irías a por todas también en Valencia, ya. Bueno, depende de lo que diga Isma. Yo, tú sabes... A ver, es que yo también se está sacando el contexto a todo esto. Pero el fero iría a por todas en el casteo. Sí, sí. ¿Casteo de qué? Bueno, si alguien me quiere contactar para que le comente otra cosa, yo comento. ¿Qué comentarías, mellado? Aparte de fútbol, que lo sabemos todos. Bueno. Tampoco me veo fuerte para comentar otro videojuego. ¿Y algo que no sea un videojuego? Bueno, sí. Una boda. Una boda. Me encantaría comentarle una boda. Claro. Un concurso de bailes. Un concurso de flexiones. Hablando de los seretis, estaba Jankos muy interesado en un deporte en sueco, nuevo. No sé si igual te interesa. ¿Sí? Había un torneo hace poco. Se ha cancelado, creo, ¿eh? Ah, sí. Bueno. Se ha cancelado. Triste. Es que por fechas mellado no podía participar y han dicho, entonces lo quitamos. Un concurso de espaditas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Depende, había de todo. Sí, había. Había de todo. Ah. Tú ibas y lo que te tocaba. Ostras. Ostras. Eh... Bueno. Lástima, ¿no? A mí es que me gusta que siempre haya competiciones. Ah, claro. Ah, claro. Sí, sí. No hace falta, ¿no? Un poco de... Me llamo de ir a tu madre a Dreamhack. Mi madre no puede ir a Dreamhack. ¿No? ¿Está ocupada? Está ocupada. ¿Con qué? No sé, pero no voy a ir a Dreamhack. Ah, ya acordé. Y tú tienes que ser a mi pueblo, pero no, 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 no. Me llamo de comentar a mi boda. Yo la comentaría. Y, por favor, comentamos. Hacemos lo que haga falta, ¿eh? Análisis de traer los anillos. Queremos ir a una boda. Ya no sé cómo decirlo. Pero cuidado con comentar una pospati, ¿eh? Eso sería increíble. Sí, sí, sí. En una discoteca y eso, como rollo grande, hermano. Y saber qué están hablando. Te están pidiendo perdón en la chada, por cierto, me llamo. ¿Me están pidiendo perdón? Esto ocupada, dice Rux. Claro. Oye, pues a lo mejor, Rux, ¿eh? A lo mejor. A por todas. Esto ya es muy fuerte. Esto ya es muy fuerte. Oye, igualdad máxima en el partido. Cuidado porque se puede liar aquí en cualquier momento. Veo mucho pingueo ahí en la zona de los picuchillos. Sisma que salta hacia delante. La última, ¿eh? La tiene que esquivar Blutor con el destello. Herramienta aquí que quema el jungla de Heretics. Plantan en el heraldo los chicos de Movistar Reders en la calle central. Esa torre que todavía permanece bastante en cera. Y con el cabezazo que no va a caer, pero sí que va a quedar muy, muy debilitada. Y lo vamos a ver. Todavía cuidado porque se puede liar aquí. El anclazo que no ha sido bueno. Llega a las raíces de Maokai. El teleport también en el apoyo por parte de Ivo. Cuidado con esto. Ha sumado una sopa. Otra para Fresco. Y se ha quedado el propio Ivo. Y Marky que llegaba con el teleport un poquito tarde. Ni siquiera Terra creo que hiciese falta. Un poquito tarde, pero igualmente en el momento en el cual lo puedes canalizar pues ya no hay vuelta atrás. Y la verdad es que Heretics podía haberse marchado, pero cuidado con sopa. No creo que esté en peligro. O sí. Veo a Ivo con muchas ganas de ir para adelante. Y al final acaba estado gastando el juego de pies para ir hacia detrás. Como digo, se ha metido todo Heretics apretado en un sitio donde Aphelios ha tirado la R con una alarma azul y acaba de reventarlos. Cuidado de que no tiene destello. Suiro aquí cambia de arma rápidamente para salir corriendo, pero la caza que acaba impactando. Fresco, uy, que tenía ultimate. Yo creo que lo podían haber cazado si hubiesen querido, pero lo han dejado escapar. Con la tontería que ha salvado la torreta, ¿eh, Suiro? Sí. No sé si es que no tenían bien el timing de cuánto le quedaba a Suiro porque lo recuperaba en escasos segundos, pero no ha sido del todo buena la jugada. Vamos a ver aquí la repetición. Porque llegaba el teleport a la espalda, las raíces que eran bastante buenas, se colocaban todos por detrás, pero a pesar de todo, veíamos cómo pegaba muchísimo supa. Con esa vigila lunar y la kill que caía a favor del equipo de Movistar Riders que se colocan por delante en el marcador de oro. 600 arriba del conjunto azulón. A puntito de impactar ese gancho. Suiro acaba de recuperar el flash. De nuevo, no lo va a tener disponible. Se acerca a Marky que salta. Quiere colocarse a Meles, se quiere transformar, pero Dios santo lo que pega. Suiro es una barbaridad. Se lo ha comido con el devorar. Está llegando Bluzor también por la banda. No tiene las garras de la naturaleza. Es decir, finalmente, el jugador húngaro que va a poder apoyar a su compañero de equipo y va a salvar la vida a Suiro. Pero cuidado con esto porque va a caer la primera torreta ya mismo. Está puseando Riders el carril central, pero abajo está Supa solo contra la estructura. Y Aivo está haciendo lo mismo en la parte de arriba, pero Aivo no cuenta con oleada, con lo cual no está haciendo daño a la torreta. Es muy posible que la primera torre de la partida la vaya a tirar. El tirador valga la redundancia. Español en solitario se acerca con el crescendo y aquí tenemos la bonificación de oro que se va a quedar. Supa va a tardar un poquito, va a costar, pero se la va a quedar el solo. 450 buscando el intercambio. Aivo en el carril superior, pero los 150 extra que ya están en el bolsillo de un tirador que va camino del segundo objeto a minuto 15. Arriba lo mismo. Cuesta en caer, pero finalmente la primera torreta que llega. Ojo, con la de medio que se puede caer también aquí al favor del conjunto de Movistar. Riders ha sacado tanto oro. Supa sacando la torre de bot que le han quitado el bunt y que daba... Se lo acaban de poner, se lo acaban de quitar otra vez. Cuidado con esto. Suiro, 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 que trata de esquivar absolutamente todo, pero de esto donde el Asejuani se lo acaba comiendo y llega la definitiva por parte de Supa lo rutea en el anclazo. Un golpe. ¿Quién se lo da? Se lo ha dado Álvaro con el Ignite. Tiene que salir ahora Movistar Riders, pero parece que Álvaro lo tiene muy complicado. No entiendo nada. Ay, Dios santo de mi vida, que finalmente puede que sí que escape. Anclazo la pared y me voy, y dice Álvaro que corre, corre, corre. Luido que lo quiere perseguir. Exactamente igual que están haciendo el resto de sus compañeros con Isma y con Supa. Álvaro es gran clazo al muro. Llega, pero le persigue Ivo. La sea Ivo, Ivo, Ivo. Que lo va a acabar rematando el top laner, que va a sumar otra más. 2-0-1 para él. Situación rara lo que ha pasado de abajo porque el Dai se envenenaba bastante con Suiro, que ha ganado mucho tiempo. Finalmente cae y las raíces de Maokai que se han quedado un píxel de pillar a Álvaro, lo cual habría errado mucho tiempo al conjunto de los Heretics. Suiro, buen juego de pies con la velocidad de movimiento de Jace, pero se flasheaba Isma para asegurar que llegaba la E. El stun. Luego lo marcaba Supa con la definitiva y el anclazo de Álvaro sellaba el destino del midlaner del conjunto de los Heretics. Ahí no llegaba el Maokai. Árbitro del VAR, eh. Isma, por cierto, se nota que lleva ya mucho tiempo, ¿no? Aquí en Madrid y que echa un poco de menos sus tierras, ¿no? Dos futis, las dos que iban para París. Sí, la verdad que no. No ha estado muy acertado, no ha estado muy acertado. Se quedaba Heretics, el segundo dragón y no se traían una... No se aseguraba, ¿no? Santa Lucía, una grieta tecnoquímica. Mientras vemos que Movistar Red se le quiere hacer con el segundo heraldo de la partida. Vamos a ver dónde lo acaban plantando porque probablemente pueda tocar ya el tier 2. Se está liando la teamfight. Shupa que está golpeando completamente gratis. Incorpora a Fresco Weibo que quiere saltar hacia adelante completamente solo contra el mundo. Fresco Weibo que solo acaba llevando las raíces de Maokai para forzar el disengage. No quiere saber absolutamente como cae el heraldo a favor de Raiders. Situación bonita para el conjunto de Raiders porque por un momento peligraba la vida de Álvaro con Shupa al lado. Tampoco hubiera importado buscar el 1x1 y en el momento en el cual no tenía acceso en el río Loseretis estaba bastante claro que la pelea debería de ser para ellos. Una vez más saliendo por delante en cuanto a tempo de la partida, en cuanto a ritmo de la partida y con esta torreta también en cuanto a oro de nuevo porque son otros 350 que se llevan los chavales de Raiders que ya van 3000 de oro por delante y van a ser más porque van a utilizar el heraldo inmediatamente. Último engancho. Ha sido perfecto sobre Marlon. Tiene teleporta a la espalda a Movistar Raiders pero creo que es una aliada. Está llegando Ivo que recordemos que acaba de resucitar porque había muerto en la jugada anterior y vuelve a morirse. Kill para Shupa, tercera para el jugador murciano del equipo de Movistar Raiders y los jinetes que sacan dos torretas en la calle superior. Van a buscar la tercera. Es Heraldo que no creo que vaya a golpear sobre la torreta inhibidor pero ya son 10 kills a favor del equipo de Merced. Mucha ventaja la que está tomando en los últimos minutos a por todo a Sisma y la verdad es que se le está complicando bastante la partida al equipo de los Heretics. Van a seguir, ¿eh? Sí, situación complicadísima aquí de este llo de Álvaro a través del muro pero simplemente ya se trata lo que es que iba echándose para atrás. Eso le daba espacio a Movistar Raiders para llevarse la segunda torre de medio. Ya son 5 en total y también son 5000 de oro lo que tiene de ventaja en el marcador Movistar Raiders que se está llevando la partida de su terreno. Va a estar muy complicado recortar todo esto. Marky que se lleva de fiesta al Maokai. Está solo. No creo que muera hasta el bluzo completamente vendido. Estaba Marlon por la zona pero creo que Maokai y Tan Kench no iban a poder matarlo como muchos de acaso de aburrimiento. Hay torretas para que los Heretics se pueda recuperar un poquito en cuanto a economía pero no van a ser de acceso fácil teniendo en cuenta que en los próximos segundos vamos a ver cómo ese dragón o esa dragona tecnoquímica mejor dicho va a aparecer en la parte de abajo y seguramente Raiders quiera cortar la racha para que el alma tecnoquímica no llegue pronto. Por tanto derribar el carril inferior o de medio para el conjunto de los Heretics va a ser complicado por mucho que ya Spectra esté utilizando una de las builds de moda con el Static y con el diente de Nashor como segundo objeto mucha capacidad de buscar a los objetivos pero estamos viendo que todo el rato es Raiders quien está imponiendo su ritmo de juego son ellos quienes cazan primero y es Heretics respondiendo y eso no está saliendo bien por el momento. Está haciendo todo muy igualado marca aquí que se puede acabar muriendo flasea Suiro flasea también el español Salisma su apoyo mucho cuidado ahora recupera la definitiva en escasos segundos en la pista especial esta vez que puede ser buena a por todas Isma a por todas Isma a por todas ya por Suiro la kill que se la deja fresco y sigue sumando Movistar Raiders Kills no le ha salido ni siquiera la cazada al equipo de los Heretics no les sale prácticamente nada vamos a ver qué quieren buscar aquí porque ahora mismo quizás estén zoneados de su propia línea de la calle y tienen que dar toda la vuelta van a perder muchísimo tiempo por lo tanto esta oleada es gratis para el conjunto de Movistar Raiders que aprovechando la ventaja y la prioridad que tienen en medio van rotando hacia la zona de arriba para establecer sus wards en la zona del Nashor que acaba de aparecer Terrak y ya cada vez empieza a ser una posibilidad para Movistar Raiders no creo que tengas tampoco ninguna necesidad de rusiar el objetivo si eres el conjunto de Raiders puedes controlar la zona tantearlo evitar que te rusiar el conjunto de los Heretics y ya está y seguir jugando con la presión que puedes ejercer no hay demasiada respuesta Marky han tenido que ir dos personas y en así no han tenido el daño como para poder tumbarlo es verdad que estaba por la zona Isma pero con Ari es más o menos lo mismo puedes empujar todo el rato a las calles laterales sencillamente asfixiar al conjunto de los Heretics que tiene que hacer cazadas que tiene que hacer cosas como esto ojo ahí llegaba el avance retorcido también la raíz de su héroe que salta con el martillo pero se los quita de encima Marky que además tiene la piña se va a ir se va a ir se va a ir se va a ir a salvo no cae aquí el top liner español vaya liada es que está tratando de buscar constantemente los Heretics las cazadas las acciones las escaramuzas pero es que ni siquiera les sale bien antes han muerto y ahora se les escapa Marky cuidado aquí ahora porque Marlon se acaba de encontrar con Álvaro doble teleport por parte del equipo de los Quinetes la prisión glacial ahora sí que sí va a ser buena cuidado porque llegan las cargas de profundidad doble definitiva sobre el support polaco del equipo de los Heretics que va a acabar muriendo primer aquí en el marcador de Marky y el top liner español que apunta ya a la 12 para su equipo es un 5 contra 4 el Lazor está disponible el dragón que aparece en 5 segundos podría ser el punto de alma para el equipo de los Heretics pero es que quiere venir a pelear vamos a ver si le sale bien la jugada Marky a punto de transformarse tiene la furia cargada que estalló por parte de Álvaro es que Teterra que no va a ser nada buena tiene que flasar se muere Dios santo la busteada que le acaban de pegar a Frescowy que tenía el flash disponible 4 contra 4 ahora sigue mantriendo el smite ambos junglas parece ser que no se la quieren jugar no va a ser un 50-50 los Heretics que toman el control de la calle central y van a tratar de sacar esa estructura en el carril del medio aquí hemos visto por qué esta itemización es tan interesante con Varus el puñal de Static te da la capacidad de limpiar oleadas que normalmente es lo que buscas con el de letalidad y ahora ya Spectra le deja la R le pone las marcas y detona las todas con la W y la Q de Varus que escala por poder de habilidad y le pega un viaje increíble botas de hechicero incluso para el tirador de Heretics que esto no solamente es la kill que era shutdown recordemos que ha caído en las manos de la espectra que era incluso cuando había tirado la primera torreta a la persona con más dinero en la partida es la torre de medio y es el tercer dragón de este mapa para Heretics que siguen por debajo son 4.500 de oro va a hacer falta varias cazadas como esta para volver a estar en igualdad y es que Raiders posiblemente no te dé el tiempo para ello porque están empezando el siguiente Nashor ojo con esto porque tiene que venir Suiro con el teleport también el propio Evo el Nashor que cae muy muy rápido no va a llegar a tiempo Blurthor el Nashor que está hecho se lo ha quedado Isma y ojo porque ahora quieren acabar con la vida de Evo que aguanta 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 pero no sé si lo suficiente se acaba muriendo es Álvaro el que se lleva el asesinato fresco mientras tanto haciendo la guerra por su cuenta salta cederante con ultimate y acaba rematando a Marlon ojo porque le cazan el Chas Petro que lo remata Isma que salta con el destello perfecto para levantar al tirador shut down kill que se apunta Supa cuidado con esto llega el meganar contra la pared Blurthor que se va a acabar muriendo es una doble kill para Supa bozo de energía de cacaolat para Movistar Raiders que ya cuenta con más de 7000 de oro de ventaja hubo un tropezón hace un momento pero lo arregla Raiders de inmediato hemos visto lo que puede hacer esta itemización de Varus ulti en medio de la pelea se propagan las cargas pegas la flecha y haces muchísimo daño pero si no has limpiado la pelea ya no hay más ya no puedes bustear a más gente y en este caso hace una barbaridad de daño pero es que Suiro va muy mal esta partida no puede pegar y están completamente divididos zoneando Fresco voy a espectrar de que no puedan limpiar la pelea y ya hemos visto que Jace está completamente dividido de su equipo teniendo que recorrer el carril central y de hecho está otra vez Suiro recibiendo las molestias de Raiders en la parte de abajo del mapa que no lo van a matar pero esta torreta seguramente caiga hacia los jinetes desde luego la verdad porque con este bufo de Nashor van a empezar a tocar ya las torretas de Vidor solo resto una torreta de Tier 2 y es esta que tiene la Bodling podría ser la sexta a favor del equipo de los jinetes mientras tanto Álvaro preparando el gestello no la ha querido canalizar cuidado porque le puede llegar todo el combo a las cajas de profundidad que son bastante buenas se está pegando pero es que también estaba tanqueando la estructura cuidado con JASPECTRA se quiere llevar la kill pero no ha sido posible el gancho que ha sido sobre el blue zone en un agro que va a acabar muriendo kill para el español para Álvaro Supa que se marcha a nada de vida va a tener que resetear mientras tanto Ivo que estaba también haciendo contención en la calle central de toda la wave en medio y consigue dejarlo 50-50 Suiro buscando algún pelotazo que pueda buscar cuidado con el corazón bastante bueno sobre Ivo pero aguanta bastante todavía a pesar de que Marky quiere seguir tradeando con el top liner por la conelo el todo claro Isma que la suma por la banda no tiene un teammate a por todas y mientras tanto va a tratar de sacar la estructura me ganar que podría llegar en cualquier momento le fuerza el destello a Ivo también consigue ralentizar con la pedrada Suiro y esto como digo va a ser la sexta torreta a favor del equipo de Movistar Riders que no puede seguir defendiendo el equipo de los Heretics 34 segundos que restan ese bufo de Nasor pero parece ser que no va a poder sacar el equipo de Movistar Riders ninguna estructura más ahora mismo pinta la partida muy hecha para el conjunto de Riders de hecho tan hecha que casi matan a Suiro de nuevo en la parte de abajo ha habido un intento de cazada sobre Álvaro y Supa que casi mata cualquiera de los dos pero no han podido capitalizar en ello por tanto consiguen la torreta 6 a 2 en estructuras a favor del conjunto de Movistar Riders y un total de 8.800 de oro de ventaja prácticamente los 9.000 y por fin se han activado los botines pero es que desde la última vez que hablábamos de la facilidad que tenía el conjunto de los Heretics para intentar sacar solamente ha caído la de medio y eso ha venido con una bursteada Frescowy que no ha tenido nombre no parece que pueda reclamar nada a los Heretics que cada vez ceden más terreno que cada vez están más metidos en la base mira 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 Marky como le gana el 1 contra 1 al Casante que no puede hacer nada y Boquet va a tratar de ganar algo de tiempo está muy debilitado Marky con el meganar contra la pared el Ordago que llega por parte de Casante que aguanta con la gárgola pero se acaba muriendo es Marky el que saca el asesinato Frescowy que ha recibido una paliza también la parte superior del mapa que no tiene el destello el brazo que lo esquiva bien Frescowy con la definitiva toma distancia se va a marchar para base le ha costado eso sí la ultimate y el teleport a Frescowy que había venido perdón y el destello que había venido con el teleport a la top lane hacía unos segundos y la partida que se está rompiendo porque ya son en el 1600 de hora a punto de llegar a los 10.000 cuidado esta prisión glacial que va a ser bastante buena llega el devorario y también las garras de la naturaleza por todas lo decía Isma y también Bluzhor pero esta vez no conectaba sobre nadie buscaba la Kusupa no impactaba a por todas de nuevo está puseando Markilka la calle central trata de defenderse el bloque de 3 en la zona inferior del mapa a pesar de que pinta bastante complicado Frescowy que recordamos que había baqueado no tiene el teleport disponible por lo que va a tener que llegar andando y tiene que pusear esa calle central llega también Ivo a los refuerzos que acaba de completar doble cristal de Rubi mucho cuidado con esto porque quiere sacar el inhibidor pero no va a ser posible era la séptima torreta ya a favor del equipo de Movistar Raiders sigue presionando el equipo de los jinetes sigue presionando el equipo del Metset saca la estructura Álvaro que ha fallado el gancho nos enfoca en la calle central donde tenemos al midliner de Movistar Raiders frente al topliner de los Heretics el dragón que ya está disponible y recordamos que Heretics está a punto de alma por lo que Movistar Raiders quiere impedirlo no lo quiere ceder y empieza a tener todo el control de la jungla ojo aquí porque parecía que Movistar Raiders quería sacar la cazada en el arbusto finalmente no cae en ella el conjunto de los Heretics que va a llegar tardísimo si es que vienen a este dragón es el primero para Movistar Raiders así que Terray yo creo que se pueden permitir cederlo si seguramente aunque lo que buscaría Heretics es intentar reclamar algún botín pero es que no tienen nada que conseguir va a respawnear el Nashor y como mucho intercambias esta dragona por el control o al menos algunos guardianes tímidos en la parte de arriba porque control realmente lo vas a tener difícil teniendo en cuenta que ahora es cuando resetea Raiders va a amortizar la compra van a completar los objetos que puedan y van a presentarse en el Nashor porque dentro de 40 segundos lo rusean lo revientan no va a aguantar prácticamente nada del gusano en cuanto a Raiders pueda centrarse en él y sencillamente conseguirlo reclamarlo y utilizarlo para cerrar este encuentro donde Yaspectra sigue dominando en el marcador de oro pero es que ignorada Raiders Yaspectra tiene 13.700 de oro el siguiente de Heretics tiene 9.300 sí ya es que muy lejos es una locura ahora mismo es el momento de que os sale el short de YouTube de mira le he metido al out de 5 personas WQ a las 5 personas y los he reventado de un combo a los 5 o no gana Heretics una pelea muy muy complicado y más de esta manera donde es Movistar Raiders el que tiene el posicionamiento ganado salgo solo morado y lo empieza el conjunto de Madrid rápidamente Marquis que todavía está lejos de la transformación vamos a ver si consigue rushearlo esto el conjunto de Movistar Raiders que lo está buscando que lo está buscando pero Blurzor ahora sí va a llegar a tiempo para quizá intentar robarlo vamos a ver si lo paran o qué decisión quieren tomar Marquis se transformen me ganar cuidado porque la podría liar aquí en cualquier momento han estuneado a Ivo que se hace muy grande lo roba Blurzor entraba hasta la cocina y se hace con el gusano morado pero la Tiffel le pinta mal al conjunto de los Heretics al menos van a poder sacar 3 buffos de Nashor son los supervivientes de los Heretics que con esto mellado pueden alargar un poquito la partida sí pero espérate porque va a tratar de cerrar el encuentro el equipo de Movistar Raiders presiona por la calle central aunque pinta bastante complicado porque recordamos que tiene ese buffo de Nashor tanquea Isma porque quiere que esa wave llegue hasta el Infinity y más allá como decía Busley Gear doble superminio por la botlane otro inhibidor más que va a sacar el equipo de Movistar Raiders el vigente campeón de la Superliga que quiere colocar la séptima victoria en su marcador el gancho que va a ser bastante bueno consiguen deletear finalmente a Marlon abre un toquecito Isma que estaba tanqueando se puede acabar muriendo el cochinillo y lo va a hacer finalmente pero es que esto va a ser victoria sí, 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 sí va a llegar la séptima en la ida ganó el equipo de los Heretics en la vuelta ganó el equipo de Movistar Raiders quién sabe si se verán las caras en la gran final de la Superliga en el split de verano victoria para el equipo azulón victoria para el equipo madrileño victoria para el vigente campeón de la Superliga frente al subcampeón tras 30 minutos de partida victoria 5 estrellas para Movistar Raiders en todo rato los